Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a RetoDolls. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a RetoDolls. Bueno chicas, como ya vieron por el título, el día de hoy va a ser un reto, pero esta vez va a ser de maquillaje. Ya que me habían estado pidiendo en Instagram un video que sea diferente, por ejemplo, maquillaje. Así que me pedían que hiciéramos uno que sea maquillarnos juntas. Así que le comenté a mi cuñada para hacer un video sobre convertirnos en las angelitas de Victoria's Secret. Intentar, por lo menos. Intentar, al menos con el maquillaje, no sé cuánto nos va a tardar hacer el maquillaje. La verdad que estamos con esa duda, pero queremos hacer estos maquillajes que realmente se hacen ellas. Pero ya bueno, son con las facciones mucho más finitas y todo eso. Pero el día de hoy, eso sí, mucho ojo, que solamente vamos a hacer los ojos que sean sencillos. Y el rostro vamos a hacer este con bastante contorno para que se vea como que las facciones más finitas. Y bueno, va a ser como una transformación mejor dicho. Así que veremos qué nos sale en este video chicas. Y bueno, sin tanto bla bla bla. Sin tanto bla bla bla, vamos a comenzar chicas con estas angelitas. Por lo menos, unas horitas. Acá comenzamos. Primero vamos a empezar con lo que son las cejas. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque creo que ese es el detallito que sí nos tardamos. Sí, aquí sí hay bastante procedimiento que hacer. Sí, primero porque yo tengo casi poca ceja que ustedes saben. Nada menos se salga porque tiene más pelito. Pero en mi caso, bueno, yo sé más pelona. Yo voy a estar utilizando este que es el de VH y tú. Yo voy a utilizar el de YC Collection que es el dark brown. Y voy a hacer mis cejas lo más rápido. Bueno, yo sí me demoro bastante. Así que... Bueno, vamos a tratar de hacer lo más rápido posible porque la verdad no queremos hacer el video tan largo. Yo creo que es tan muy largo, no queremos hacerlo, pero yo sé que... Que nos ha dejado. Yo sé que nosotros nos emocionamos mucho cuando se encendemos la cámara. Y yo sé que... No sabés muy largo. Así que... Así que... Así que... Ahora sí. Ya encontré mi brocha después de una hora. Así que... Ahora sí voy a hacer este... El contorno con esta brocha. Un poquito de corrector. Un poquito de corrección. Yo necesito mi espejo con urgencia. Sí. Soy un poco ciega. Aunque ustedes no crean, yo soy ciega. Sí, ahora sí, chicas. Ya tenemos hechas los cuernos. Las cejitas. Ahora sí, chicas. Los cuernos tampoco, Paola. Bueno, es que la verdad yo pienso que si nos ponemos un búfalo, vamos a colocarlo cachito. Ya, ahora sí, chicas. Vamos con lo que es el rostro. Yo voy a ocupar este primer. Bueno, utilizo... Pero no son los ojos primeros. Ah, verdad, ¿no? Primer. Bueno, esa es. Ya, bueno. Yo ya apliqué mi corrector. Como estuve haciendo el contorno de las cejas, apliqué también de paso un poquito en parto. Porque la verdad no utilizo mucho corrector. No me gusta como que cargarlo demasiado de corrector. Yo sí me aplico un poquito aquí. Sí. Ya, bueno. Yo ya me puse aquí. Solamente lo que sí voy a hacer es ponerme el polvito suelto para que no se me quede como que tan húmedo el área de las cejas. Para poder comenzar con el polvito. A ver, pues. Yo también creo que lo mismo. ¿Qué campeona eres, Paula? Por la culpa es visual. Sí. Ok, vamos a... Pero sí, yo perdí este de aquí. Aquí, tiquititos. Yo perdí la esponja. Y ahora sí, vamos. Yo lo que voy a hacer es aplicar esto. Como todavía no me he secado, entonces utilizo aquí encima. Porque como les había comentado, yo tengo esa área muy húmeda, o sea, muy grasa. Y ya está. ¿Ya está? Ya está. Yo lo hago así porque... Ay, Dios, esas chiches se quieren escapar. Aquí me creo una angelita como... Un angelito con rabo. Una diablita. Un angelito con rabo. No, chicas. Como que la chiche tampoco se usa tan... Tan como para presumirla, ¿no? Ya yo voy a utilizar este de aquí, que es de Lourdes. Que ya está bien utilizado. Voy a hacer un producto... Yo también utilizo el blanco. ¿Utilices el blanco? Sí. También es un bueno, ¿no? Sí, ese sí. A mí sí me ayuda porque la verdad que como yo tengo la piel grafosa, sí me agrada como me deja la piel. Lo que sí me gusta es que cuando aplico mi primer me hago como unos ligeros masajes en la cara. Y que también, o sea, el primer también me gusta aplicarlo mucho más en invierno. Porque no sé si te ha pasado. Porque es cuando más se seca y se cuartea. Sí, se ve súper craquelada, escamosa. Aunque siempre me paso ahí, me hago la depilación toda, toda. Con la navajita, con el, ¿cómo les dicen ustedes? El perfilador. Sí, perfilador. Pero este, pues siempre es, siempre, es más mi frente, ¿no? Más que nada. A mí la parte de acá me está pasando eso. Creo que es por el frío, de verdad. No sé. Sí, no, y ahora últimamente, no sé si ven por aquí, por acá, soy una adolescente. Está, está, este, ¿cómo se dice? Está en pleno desarrollo. Soy una puber, soy una puber. Es una pubertad. Me está saliendo muchos granitos. Y esto me pasa porque a veces me sale y... Ya le he dicho, no se los chanque. Yo aparte no sé, no, es que no sé por qué está así mi piel. He tenido muchas preocupaciones últimamente. Mucho estrés, mucho estrés. Sí, he estado el resultado ahí. Pero ya, ya saqué mi cita para mi tratamiento facial. Bien, después, ¿qué vas a aplicar? Yo también me explico el otro primer, el de Huda. A ver, presenme, porque... A ver, agarro. Yo tengo, pero no lo he utilizado. Mejor voy a gastar el tuyo. Qué mal. No lo he utilizado. A ver, a ver, explícate. Lo que sí hago es así como... Es que como no tengo la base, digo, ay, ¿por qué lo voy a utilizar si no tengo la base? Lo que sí hago es como que aplicarlo y como que... Huele viejita. Sí. Huele a rosas. Esas lociones de viejita. No puedo decir eso, porque ya pasé una mala experiencia diciendo eso. No, es que huele a esos, este, esos perfumes o esas cremitas de la mamá. Esas lociones, esas lociones, ¿no? De las abuelitas. Sí. O sea, huele a mi abuelita. O sea, lo que sí me agrada es que, o sea, me gusta como que te haces masajito y la piel te la deja como que súper humectada. Eso sí me agrada. Bueno, ahora sí que ya hemos hecho los masajes antiarrugos. Ya. Ya estamos bien estiradas. Y ahora sí ya las líneas ya se han quedado así. Bueno, no tanto. Y vamos a utilizar la base, chicas. Este, creo que voy a utilizar en esta ocasión esta de acá. Me he olvidado mi base, te cuento. ¿Cuál la utilizas tú? ¿La 8 o la 6? Ah, la 6. Ahí está mi antajón. ¿La de Lurpe? Ah, ¿qué está acá? No, esta de acá. Voy a utilizar esta. Ahí. Yo voy a utilizar la otra versión de Lurpe y ya voy a utilizar la otra. La Perferred Skin y esta es la Wonder Matte. Así que ya voy a picarla. A veces no te pasa de que haces así y te manchas la ropa. Ay Dios, es lo peor que te puede pasar. Me pasó un día que hice así y la lágrima salió hasta por acá. Toda vez se ha hecho. Ahí me salió eso y me manché la ropa. Y a veces la va a hacer cuando cae en la ropa. No sale. Así que cuando hagan eso, por favor, tengan mucho cuidado de mancharse la ropa. Porque no les va a salir. Y la verdad va a ser mucha lástima de que tu ropa favorita tal vez se echa a perder. Se echa a perder en ese momento. Estuvo bien linda y ya esté con la ropa. Y con la mancha ahí. Y con la mancha. Bien plasmada. Porque es la verdad, se queda ahí. Voy a ponerle un poquito de esta base que es más oscurita. Es la de... Yo estoy haciendo muchos puntitos. Las de Maybelline. Sí, yo también me gusta hacerme así para que me alcance en toda la cara. Ya no tengo base. Ando a algo escasa de bases. ¿Por ahí alguien que quiero mandar bases? Ok, ahora sí. Como ya tenemos el primer, ahora sí me voy con la base. Y voy a agarrar mi esponjita esta de puda. Bien suavecita es esta. Bueno chicas, ahora sí. Vamos a utilizar ahora el corrector. Ya hemos difuminado a la base. Y voy a utilizar el de Huda. Voy a utilizar este. ¿Cuál utilizas tú? El... Yo sé fue el nombre ya. El Coco de... ¿Tú? Yo estoy utilizando el Sugar. El Sugar. Bueno es que no quiero tampoco tan clarito. Así que... Pero así como para darle una luz al rostro. Me gusta. Yo lo aplico siempre agarrando los laterales de la nariz. Porque como yo tengo la nariz anchita. Entonces eso me ayuda a que la perfila un poquito. Y vamos a ponerle... Como esta vez queremos ser este... Con la... Con las facciones más finitas. Entonces le voy a poner un poquitito... En el centro de la nariz. En el centro de la nariz. Apenitas nada más. Y acá abajo para alargar un poquito. A mí me gusta acá mucho. Ponerlo aquí. Para alargarlo. Y aquí... Para alargar un poquito. Ya bueno. Te vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo igualitas. Igualitas. No ya somos gemelis. Ya. Y luego difuminar ¿verdad? Yo utilizo la misma esponja. Pero con esta partita de aquí. Bueno. Esta brocha sí. Esta brocha. Me encanta. Me encanta. Me encanta la brocha. Muy esponfosita. Tiene un lado plano y un lado al lado. Así que utiliza el logo al lado. Lo bueno del corrector de Huda Beauty. Lo que me gusta es que se seca. Como yo tengo la piel grasosa. Me gusta. Que se seca. Sí. Es muy buena. Y aparte tiene un pigmento extraordinario. Que bien. Mis ojeras así de mapache. Te las tapas. Me las tapa. Sí. Eso es lo bueno. Lo que me encanta de esto. Es que como el fierrito es bien frío. Como que a la hora que te lo aplicas te relaja. Esto es como que... Dice que supuestamente te desinflama. Sí. Es para desinflamar y como que te ayuda. Como que te hace unos masajitos. Pero en realidad. Vieron. O sea. Lo que nos aplicamos fue tan tan poquito. Y te difumina. O sea. Sí tiene mucho pigmento. Eso quería decir. Sí. Eso sí. Eso es lo que a mí me gusta de ese corrector. Lo bueno. Es que nos ha mandado todos los tonos. Como que para poder sacarle provecho a todos. Porque incluso al más oscuro es... Como para hacerte el contorno. Este pigmenta muchísimo. Yo utilizo creo que el caramelo para hacerme acá los laterales. Sí. Sí, aquí lo tengo creo. De aquí. Ah, el más oscuro. Sí. Ajá. Este es el... Ajá. Es lo que a mí me agrada. Es que hace una luz al rostro sin necesidad de tener que ponerte 20 kilos de maquillaje en la cara. Eso es lo que a mí me gusta. Vieron que es tan poquito nada más lo que aplicamos. Es por eso que muchas veces les digo. A mí no me gusta ponerme correctores de todos los colores como para que la piel se vea bonita. Porque con que te pongas un poquito de base y sepas sacarle provecho a tu base. Y tengas como que ese... O sea, saber darle sus truquitos. Vean que con lo sobrante lo aplicas en el centro de la frente. Porque... Me voy a levantar un poquito. Sinceramente, o sea, cuando nosotros hablamos, hacemos muchas muecas. Siempre la frente como que se nos arruga. Entonces ahí es donde tenemos que aplicar menos producto. Por eso que yo no aplico mucho. Yo como que lo que sobra no me da a ir la pelita. Y aquí también a mí me pasa mucho. Pero con este corrector ya ahorita lo sello y ya queda. Ok, chicas. Ahora sí. ¿Vas a pasar el corrector? ¿A los laterales o...? Bueno, yo no le aplico mucho. Solamente con el contorno del polvo. Sí, mejor. Sí, ¿no? No se lo estamos. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Ahorita lo que voy a hacer es ponerle el polvito. Estamos conectadas. Vamos a ponerle este polvito. Este polvito es buenazo. La verdad que me encanta. Nada que envidiarle a la marca MAC. No, incluso el de MAC es... O sea, el frasquito muy similar. El polvo es blanco igual. Pero este es muy finito, chicas. El de MAC está grueso. Sí, a mí me gusta porque, o sea, con la misma esponjita la aplico y la difumino. Sin tener que, por ejemplo, hacer como un baking. Me gusta hacerlo así. Es verdad. Porque siento que se difumina muy bien y me gusta como deja el rostro. Así que... Este... ¿Cómo se llama? Bisú. Bisú, si se acaba ya sabes. Dos, dos. Por favor. No, sí está muy bueno. De verdad que sí se los recomiendo. Si es que ustedes están por ahí buscándose un polvito. Y lo que me gusta es que no necesito que tengas que aplicar tanto, tanto polvo. Y es bueno que no te apliques mucho porque si te aplicas demasiado va a hacer que tu cara se vea demasiado cargada. Es verdad. Ok. Este... Chicas, vamos con lo que es los ojos. Y vamos a estar ocupando estos colores claritos. Ya saben, los colores comunes de transición. Nuestro marroncito de siempre. ¡Ay, Gemily! Que mucho marroncito utiliza de transición. ¿Te ha pasado? Sí. Es que sí, es que sí, chicas. Ya cuando nos vamos acostumbradas a utilizar estos colores, pues... Bueno, pues no lo dejamos. Bueno, yo voy a utilizar este que es el color más clarito. Vamos a utilizar las mismas sombras. Para ver si... Para ver los igualitos. A ti podemos hacer los mismos procedimientos. Ya. Ya. Bueno, vamos a utilizar este. Ya. Ya, entonces... Vamos a aplicarlo aquí en lo que es el hueso de la ceja. La estoy usando la brochita de Sigma el día de hoy. Y vamos a difuminarlo muy bien. Yo también estoy utilizando lo mismo. La misma sombra. Y el mismo pincel de Sigma. Bueno, esa es su nueva versión, creo. Pero esta es la antigüita. Sí, esta es la... Este ya lo tengo bastante tiempo. Pero es buena esta brocha. Ustedes saben que yo no soy de brochas caras, chicas, pero trato de utilizar lo que a mí me habían enviado. No, hay brochas muy económicas que son buenísimas. Por ejemplo, yo utilizo esta de aquí. ¿Cuál? Para que les muestro. Esta de aquí que me envió una marquita china hace bastante, bastante tiempo. Ay, qué bonita. De verdad. Y es un O-T-Z. La marca. Pero... ¿Tan suavecita? Hay unas brochas que como que tú dices, no, esta me gusta cómo aplica el rubor. Esta me gusta cómo me difumina el contorno. Ay, así. De verdad que eso te pasa con muchas brochas. Incluso hasta cuando aplicas iluminador. A veces hay unas brochas que dices, ay, no, con esta sí me gusta y con la otra no. Sí, me ha pasado. Me ha pasado, me ha pasado. Bueno, ya estamos aquí, ya yo estoy acabando de aplicar la sombra de transición. Paola, tú eres muy rápida. Ya está. No está. No sé. Voy a difuminar y difuminar. Difuminar. Movimientos circulares, movimientos de para brisa. Para brisa. Para brisa. A los de Yankee. Sí. Chicas, ahora sí, vamos con el color de profundidad y vamos a tomar el color henna. Y yo lo voy a aplicar con la misma brocha nada más para no estar cambie, cambie de sobrita. Esta sobra más oscura. Y vamos a utilizarlo aquí. En la cueca. Más abajito, así como para crear una profundidad. Ok. Bueno, chicas, seguimos con el difuminado. La difuminada, la difuminada es lo principal. Ahí está uno. Aquí está el otro. Bueno, mejor te lo trojo. Bueno, chicas. Creo que estoy muy emocionada. Muy emocionada. Estoy muy emocionada de estar aquí con lo que voy a dar. Estoy emocionada porque vamos a convertirnos en unas angelitas. Sí. Bueno, yo creo que ya acabé con mis ojos. Espérate, Polo. ¿Por qué eres así? Dime. ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? La gente lo voy a difuminar por acá un poquitito más. ¿Por qué eres conmigo, muchacha? Voy a difuminarlo más por aquí. Vamos a vernos cómo nos vamos. Lo que a mí me encanta que cuando hacemos, cuando me hago, por ejemplo, me hago el maquillaje, lo que me gusta es a la hora de aplicar el iluminador. Siento como que realce unas partes, ¿no? Se ve súper bonito. Sí, el iluminador. Ay, me encanta. Porque ustedes van a ver la diferencia. Dios, ¿qué sientes? Dios. Amiga, mi globo. Porque uno se da cuenta, porque a la hora, por ejemplo... ¿Y cuando te pones el labial? Más todavía. Sí. No, pero se ve bien bonito. Yo creo que ya no. Sí. Ya cabe también. Bueno, ahora... Ah, pero es la sombra del pápado móvil. Yo pensaba ponerle este, que es como que un tono champán, algo así, este. Es como que más... Es entonces... Ok, yo le voy a poner como esta brocha, esta brocha nomás, la chiquita. No tengo brocha, me olvidé mi brocha, señor. A ver. Ok, vamos a... Este. 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 Rosadita. Tiene un parecido al color de la bata. Sí, eso es lo que te iba a decir ahorita en este momento. En este preciso momento, amiga. Y lo voy a poner así como que difuminándolo con el otro color, sin hacer cat crease y esas cosas. Como que más sencillito, chicas. Más sencillito la cosita. Pero aunque nosotros nos hemos recargado más el rostro, lógico, porque queremos hacer como que todo más perfecto a la piel y todo eso. Más trabajada la piel, ¿no? Estoy aprovechando ya de destacar todos mis lápices. Es bimbi, vayas. No tengo tejador. Ese es de MAC, ¿no? Ese no me he acordado. Uy, Dios mío, se me ve la chicha. A ver, vamos a... Aquí todo es prestadito. Sí. Ya me presté mi paleta, ya le presté mi lápiz. Oye, pero ese está bueno, ¿no? Sí, ese lo tengo, uff, años. No, años tampoco. ¿Es lápiz corrector? Más de un año y medio. ¿Es lápiz corrector? ¿Qué? Sí, más de un año y medio. Oye, pero está buenazo. Sí, me encanta. Y no se gasta mucho. Oye, aquí está bueno, ¿no? A por si me quedas acá, me voy a comprar algo así. Porque a veces se falta. ¿Pero compré el Havamatsu? ¿Havamatsu? Uh-huh. I like. ¿Pero qué? ¿Es concilio? No, es lápiz de ojo. Pero está bueno, ¿no? Porque no se seca. Porque yo una vez me compré el negro y bien emocionada y de vez se me seca. No, no es corrector, es lápiz. Está bueno. A ver, tú vas a poner... Y vas a ver que te dura porque no es como que los otros que se combaten. No. Ah, ya, ya, ya. Te dura. Ahí está bien entonces ese. Bueno, yo tengo mi ojito. Lo voy a dar antes que me lo robes. ¿Qué pasó? Bueno, chicas, ahora sí. Parece vos alguien ya con... Pero falta, todavía falta. Espensi. Yo le voy a aplicar la máscara de pestaña, creo. Ah, yo me aplico máscara. ¿Dónde? ¿En tus pestañitas? Sí, porque a veces se me mancha con la sombra. Bueno, un poco, ¿no? Vamos a utilizar, pues. Porque a mí se me mancha mi... Esta máscara de acá me encanta, Paola. Es que, ¿sabes qué? Como mis pestañas yo me paso un poquito y ya se rizan. Me da como que flojera porque después padezco para poderme poner la pestaña. Esta máscara... Quisiera tener más pestañas de mi hija. Sí, ¿no? Sí. Ella no va a necesitar de pestañas. No necesito más tus pestañas. Esta máscara me gusta. ¿Cuál es? Es buena. ¿Maybelline? Sí. ¿Nueva? Me gusta por... ¿Has visto lo que me habías comentado la vez pasada? Sí, porque pinta bien y mira cómo es acá. Es como que más ancha y más finita. Como que se acopla. Sí, ¿no? Y me agrada esta máscara. Se ve bonita. Te agrada, te gusta. Ay. Te encanta. Sí. Como que tiene un poquito de fibra, ¿sabes? Esos que se ponen los pelitos, eso. Y yo tengo un poquito de miedo con eso de ahí. ¿Por qué? ¿Se me mete al ojo? Se me mete al ojo y ya... No, no. Bueno, yo me gusta solamente como la recarga. Yo utilizo siempre este, miren. Yo utilizo siempre este. Ah, eso como que te la separa. Pero es como... No es un cepillito. Es como un jevecito. Jevecito. Me la separa. Me gusta como me las pone en la parte de abajo, ¿no? Por lo momento no me pongo mucho en la parte de arriba. ¿Qué pasajas vas a usar? Yo. Yo utilizo algo más sencillo. Uno de estos de acá. Ah, ¿es esto sencillo? Sí. ¿Es esto sencillo? Sí. ¿Es esto sencillo? Mirena, yo pidió, dije, voy a ocupar las más sencillas, ¿no? Pero ya me les he quedado. Mira, yo traje mis dos sencillas, por si acaso. Yo traje... Eh, bueno, estas no son tan sencillas, pero estas sí. Estas son dos sencillas. Estas son dos escobas. No me vas a hablar del caballero, porque tú te aplicas unas peores. No, pero es que no tengo muchas sencillas, pues. Ya, pues, entonces máscara de pestañas nomás. Ya, no, yo le voy a poner a esta. A ver, a ver. No, porque yo no me siento bien cuando me hago pestañas. Tengo que poner las pestañas. También. Voy a poner este pegamento. Ay, yo tengo el mismo pegamento, creo. ¿Otra? ¿Para la cajita? ¿Para la cajita que...? No, tienes en tu mano. Ah, sí. Dios mío, Paola. Ay, aquí tenía el pegamento en la mano y dice, no, 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 no. Yo soy un poquito así. Di cómo es mi realidad. Dios mío. No, es que tenían que gozarla. No, chicas, de verdad. Ustedes piensan que yo en los videos, yo de verdad soy como que, no sé. Seguro por eso te demoran estos tutoriales, porque te olvidas dónde están las paletas y seguro la verdad te la tienes en la mano. Sí. Ustedes pensarán que en los videos yo soy diferente que en la vida real, pero no, me pasa todo. Ay, no, ya. Hago cada, o sea, a mí me dicen el chavo, para decirle no. Sí, de verdad, ¿no? A mí me dicen así, el chavo. Ay, que a veces la bola se olvida, a veces. Un poquito distraída, un poquito distraída. No, bastante distraída. Dice ella que cuando saque mi licencia de conducir, voy a llevar mi rosal, mi cosal, mi subrosal rezando, porque me da miedo, de verdad, con esta mujer me da miedo. Ay, yo soy un poco distraída, chicas, de verdad. Si no olvido mi cabeza es porque la tengo pegada al cuerpo. No, en serio, de verdad, literal, porque... Ya me he olvidado hasta dinero, mi cámara, el sueldo de mi esposo, mi mochila, mi cartera. En una estación dejó todo el dinero. Mi celular. Ya me olvidé todo. Ya no me da... A mí no me dejen nada encargado. Sí, no, no, no. A veces le digo, Paola, guárdame esto. Sí. Mientras salimos. A ver. Ahora sí, yo me pongo con la mano nomás. ¿Ah, sí? No puedo, yo no puedo con la mano. Y mira, Paola, aquí se han caído dos pestañitas. En el mío también me pasa eso. Me quedo calata de pestañas. A ver, ahora sí. Ta-ta-ta. Cha-ta-ta. Ta-ta-ta. 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 OK, chicas, vamos con las pestañitas. Pestañas botellas. Pestañas botellas. Yo no puedo, yo no puedo vivir. Bueno, si ya es maquillaje, así que hago con mis videos, no puedo hacer sin pestañitas. No sé, pero como que ya uno se llega a acostumbrar a tener las pestañas randazas. Pero las pestañas te dan un plus increíble en el maquillaje. Mira la diferencia. La diferencia. La diferencia. Hermoso en el maquillaje. Sí. Vamos con la otra. Le iba a decir, ¿dónde está la otra pestaña? Aquí está, aquí está. Usted crea siempre por día. No. Aquí está. Y siempre con una pestaña me pongo siempre bien este, o sea, rápido y la otra me demoro. Y la otra me demoro. Está bien alegre la otra, ¿no? No sé por qué me pasa eso con mis pestañas. Es que tengo un parto diferente que el otro. Ah, es por eso. Creo que es por eso. Mira, este está más alzado. A veces tengo que estar ahí doblando una para que la otra se pueda ver igual. Es un caos. Es un caos a la hora que voy a poner las pestañas. Yo creo que este video va a durar dos horas. Ahora sí, vamos con el contorno. Yo voy a estar utilizando este de aquí y el coronja. Yo este de aquí que se llama Baby de la marca BH. Es fanática esta marca. Y también esto es... ¿Baratito? Sí, baratito. También me costó dos dólares. Aunque también me gusta la brocha de DuColor. Me gustan bastante esas brochas. Vamos a hacer el contorno. No, me gusta combinar estos dos colores porque siento que para mí, que soy morena, me gusta cómo me queda ese tono. Uy, me veo mucho. Ahí está. Ok, chao. Sí. Por acá no sé por qué me veo mucho, con mucho contorno, pero no parece. Sí. La cámara debe ser. Ajá. Acá también abajo para eliminar un poquito la babadita, chicos. Sí, porque... A veces no se... Los pellejos se caen. Sí. Yo, por ejemplo, yo me aplico el bronzer y de una vez... El bronzer, perdón. El... Claro, bronceado. Y de una vez lo paso aquí en mis mejillas como para simular que es el rubor. O sea, me da un poco de flojera a veces. Tanta cosa. Yo solamente aplico estos dos, nada más. Entonces lo pongo un poquito aquí. Yo con este incluso a veces utilizo este mismo color por hacerme solo un color en las... En las... En los porpos y ya salgo con ese color. Sí, o sea, el por sí, el marroncito es básico. ¿Es marroncito? Ah, marroncito. Es básico, ¿no, chicas? Bueno, aplico de aquí debajo de los labios para como crear un poquito sombra. De ilusión. Sí. Y también vamos a agarrar, por ejemplo, yo voy a agarrar una brocha chiquita, pero lo voy a hacer para hacer contorno en mi nariz. Como ya les había dado la luz aquí en los laterales, lo que voy a hacer es para que mi nariz se vea como que más finita. Yo lo aplico aquí en los laterales. Mi frente como es media cuadrada. Entonces lo aplico en la parte de acá como para que se vea más ovalada, ¿no? Sí. Yo lo voy a agregar. La chica de la frente cuadrada me han hecho. Yo sí tengo la frente, yo sí tengo mi frente amplia. Por eso yo tengo que darme la sombra acá y como que hacerle volumen. Porque la mía es amplia, muy amplia. Vamos a hacerle un poquito nada más de contorno. No hay que quejarnos, por lo menos tenemos frente, ¿no? Sí. Yo siempre aplico con este de acá. Lo aplico acá nada más, ya en los laterales. Le voy a poner aquí abajo para hacer mi nariz como que más... Supuestamente esté más finita, pero sin tener que ponerle mucha cosa. Porque a veces nos matamos haciendo mucho contorno y nos manchamos prácticamente. Exactamente. Entonces para eso mejor, como vieron ustedes, simplecito, pero seguro. Más rapidito. Ya está. Ya acabé con mi contorno de nariz. Ahí está. Sencillo, rápido. Bueno, ahora chicas lo que vamos a hacer, creo que el punto que... La parte que más me gusta es el iluminador. Sí, el iluminador. Y yo voy a estar utilizando el de Jackie. Yo voy a estar usando este que es Lumos de la Splash. Que creo que es muy parecido al de Jackie. Mira, a ver. Tiene un parecido. Mira, el de este de acá. Tiene el clarito, pero el de acá tiene el rosadito. Pero este es muy parecido al Laura. Sí. Pero me encanta. Son muy bonitos. Porque tiene esa sensación... Bueno, sensación no. Ese acabado como de mojadito, ¿no? Sí. Porque hay ciertos iluminadores que te lo aplicas y se ve como que el manchón ahí de polvo. Sí. Bueno, yo voy a utilizar esta brochita nueva de Lour. Me gusta. Esta forma que tiene, como que me queda muy bien. Me gusta. Lo voy a aplicar aquí en las partes altas de los pómulos. Yo le voy a estar aplicando el más oscuro con este. A veces me encanta combinarlo porque en la calle tocó fondo el aura porque... Como para que no se te cabe. Sí. Y vamos a aplicarlo. Bueno, bastante iluminador porque las angelitas tienen mucho iluminador. Sí. Ellas prácticamente se ponen casi en toda la cara porque yo veo que tienen la cara bien iluminada y todo. Aunque ellas todo se les ve perfecto. Es que se tienen cara de muñecas. Pero lo que sí hago también, chicas, como les había comentado, que me encanta aplicar iluminador también en mis escotes. Yo aquí. 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 Vamos a aplicar un poquito en la frente para hacerla un poquito agultada. Aquí. Aquí. Un poco aquí en la frente. Yo le voy a aplicar primera vez en la frente porque así nomás yo no lo hago. Aquí en la puntita de la nariz. Difuminar esta parte. Y en el hueso del pavique y lo difumino hasta arriba. Yo utilizo siempre una brochita a veces. No, yo con mi dedo nada más. Le hago una pequeña línea. Una línea le voy a hacer acá. Ahí está. Aquí. Aquí. Le llevo con el mascarito hacia arriba. Y luego paso con la puntita de la nariz como que para hacerla más finita. Aplico también iluminador en la parte baja de la ceja. Para iluminar esta área para... Ay, acá me encanta. A mí me encanta iluminar aquí. Me fascina. Ok. Me gusta mucho. Y ya parecemos el hombre de lata del Mago de Oz. Ahí está. Parecen unos papeles de aluminio. Un poquito el animal también va a pasar. Ajá. Ajá. Aunque a mí cuando me encanta ponerle... Yo a veces abuso del iluminador, ¿verdad? No sé. Para mí me gusta ponerle bastante iluminador. Es que aparte que en fotos se ve muy bonito. Sí. Eso sí, chicas. Entonces ustedes dirán... Ay, ¿por qué estáis tan iluminada? Pero es que en las fotos se ven bonitas. Tal vez a veces hay que recargarlo bastante porque a veces para las fotos sí es un poco... Como que hay que meterle más. Yo creo que ya es suficiente del iluminador. Ahora sí, vamos al labial. Bueno, yo le voy a poner un labial como que más tono piel o algo más claro como un gloss. Yo voy a estar utilizando estos dos de aquí que es... Mocha y Leo de... A Mocha de Feral y Leo de... Ay, el de Feral son muy bonitos también. ¿No tienes acetona? Sí, tengo también bonito. A ver. ¿Acá? ¿Por ahí está? Acá está. Yo creo que está por ahí. ¿O no? Sí. Ahí está. Ahí está. Vamos a tener en mí con la llave. Ok, ok. Bueno. Por favor saca eso de aquí. Ya. Bueno, yo sí me hago mis labios un poquito más gruesesitos. Yo no soy así tan, tan bocona. Ay Dios, casi me pinto con el diente. Ay no me veo, no me veo chica. Ok, vamos a pintar los labios. Sí, no veo mucho. Ok. Huele rico. Huele a dulcecito. ¿Ya? Sí. No me gusta ponerle mucho labial a veces. Corta, pues corta un poquito para... Bueno chicas, ya casi estamos listas para el desfile. Ya nos están llamando y nos estamos demorando. Nos faltan nuestras alas. Bueno, ahora lo que yo sí hago chicas es de ponerle iluminador en mi parte de mis escotes. Me gusta siempre como que, porque bueno, me gusta que no solamente aquí se vea. Muy iluminada. Este iluminado y ya quiero estar por acá. Ya, vamos a ponerlo. Entonces estaba así iluminada. Ay casi se me... Bueno, yo le voy a poner más claro con el blanquito. Vaya, yo tengo mucha lesbica. A ver, no me toco, mira ya está rojo. A veces a mí también pasa, ¿te acuerdas? Cuando me pasa a mí igual. Pero con este bebé no me pasa tanto eso. Voy a ponerle también. Aquí abajo. Señor, perdón, señor. Voy a ponerle así como que bien iluminado. Es que, es que la verdad, las chicas de Victoria's Secret se broncean antes de desfilar. Se hacen su bronceado. Es que a ti se te notan mucho los huesitos, ¿no Pau? Sí. A mí no se me nota. A mí se me nota por lo que me he adelgazado. No, siempre se te ha notado. Sí. Sí, siempre se te ha notado. A mí nunca se me ha notado así. O sea, si me hago así, se nota. ¡Ah, buena idea! Me hago así. Pero no sé. No, pero para mí no se me notaba mucho. Cuando yo me adelgazo, sí se me notan más. Sí, a mí no se me nota mucho el iluminador. Pero ponte el más clarito que... Pero, haz este. Pero ponte el más papel chica. ¿Cuál? ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? Este. Acá. ¿Dónde están tus huesos? Es que a mí no se me nota, en serio. Pero aquí está corto o delgado, no se me nota. A ver, a ver. A ver, a ver. Ahí, la segunda nota. Ok, ¿no? Ahí, pues, Paula. Ya. Acá. Tampoco no me ilumines feo, Paula. No, Pé. Es que tienes que moverlo, Pé. Me falta la respiración ahorita. Difumina el iluminador encima. Pon el iluminador. Bueno, chicas, así es como quedó nuestro resultado. Bueno, este Gemini es la morenaza. Y yo soy la... Rubia de espampanante. Rubia de espampanante. Rubia de espampanante. La candy. Soy yo. Y es este... ¿Cómo se llama? ¿Ariana? No. ¿Cómo se llama la otra? ¿La brasilera? Adriana. Adriana Lima. Adriana Lima. Adriana Lima. Adriana Lima. Ella quisiera. Y bueno, chicas, es como nos quedó nuestro maquillaje. Espero que les haya gustado. Porque la verdad estamos que nos murimos de calor. Yo me muero de calor. Más esta bata. No saben cómo estoy sudando ahorita. Más esta bata. Está que me suda mi cuero cabello. De verdad. De verdad que estamos ahorita como un horno. Pero espero que les haya gustado este maquillaje. La verdad que nos ha gustado. Porque creo que después de mucho tiempo hacemos algo diferente. O sea, de lo que es maquillaje. Maquillarnos juntas principalmente. Que para nosotros es un lío total. Porque tenemos diferente manera de maquillarnos. Es verdad. Y es diferente, ¿no? Así que espero que les haya gustado. De verdad. Díganme ustedes. ¿Qué maquillaje quieren que hagamos? ¿O otro video? ¿O otro tipo de reto? ¿O de qué? Claro. Cualquier cosita, por favor. Déjenos aquí abajo en comentarios, por favor. Y bueno, espero que les haya gustado este maquillaje. Y bueno, de aquí ya nos vamos a desfilar. Porque nos están llamando de hace rato. Nos faltan las alas. Y ya estamos. Y ya está. Y el biel y el ropa de baño así súper sensualón. No es su local. Son matapaciones. Y ya. Así que chicas, creo que eso sería todo. No tienes nada más que decir. No, si ya hablaste todo el video. No, me dejó hablar. No, nada chicas. Espero que les... Ay, espérate. Ay, ok. Vamos a quitarnos el maquillaje. No vamos a ir a dormir. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Pero la verdad que para nosotros ha sido un reto poder grabar juntas. Porque como ya saben, las dos tenemos diferente manera de hacer nuestro maquillaje. Y la rutina de nuestro maquillaje es diferente. Pero hemos tratado de acoplarnos al maquillaje de hoy. Incluso es el mismo maquillaje simplemente que este... Bueno, en diferente rostro, tonalidad y todo eso para que ustedes puedan ver cómo es que luce. Así que bueno, para nosotros ha sido algo bonito poder grabar algo juntas. Creo que ha sido de mucho tiempo. Creo que no hacíamos un video así de grabar un tutorial. Y bueno, no sé qué tendrás que decir tú, Adrián Dalton. Nada, espero que les haya gustado también este video. Como decía mi cuñada, dejen en la parte de abajo todos sus comentarios, sus sugerencias. Todo lo que ustedes quisieran ver que estas parro de locas hagan. Así que ya, espero que les guste. Que le den like a este videito. Y terminando este video, pasen a mi canal. Porque no van a ver nada de lo que está aquí, mis chicas. Van a ver otra cosita. O sea, una... No les digo, pasen a verlo. Sí, mejor no. Mejor no hay que decirles. Tienen que ir a verlo. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y no se olviden de dejar un dedito arriba. Y suscribirse también a mi canal. Y bueno, nada más. Y activar la campanita. No sean malas. Activen. Para que siempre les avisen. Así que bueno, chicas. Ya sin estar hablando de más. Porque ya creo que el video está súper largo. Y aquí me estoy durmiendo. Pero bueno. Espero que haya sido de su agrado. Así que de aquí nos vemos hasta el próximo video. Así que nos vemos. ¡Buenas chicas! Yo estaba en pose. ¡Ay! Ya, otra vez... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya, ya, ya Comen, comen ¿No vas a poder blooperar?